La noticia de la muerte de Liam Payne sigue causando conmoción apenas un día después de lo sucedido. El mundo llora su partida a los 31 años, rodeada de unas complejas circunstancias que salen a la luz por minutos. En medio de todo este dolor y pesar, se han publicado unas imágenes que dan luz a este caso desgarrador. Unos vídeos que muestran al cantante apenas horas antes de su muerte, a causa de una caída desde la terraza de la habitación del hotel en Buenos Aires donde se hospedaba. Los nuevos clips de Liam con vida antes de partir, los han compartido sus fans argentinas y, lejos de conllevar tristeza, generan todo lo contrario. Muestran el lado más cariñoso y amoroso del artista, ese que salía cuando estaba con sus seguidores y le mantenía una sonrisa perene. En estos posts que han inundado las redes, Liam abraza, besa y bromea con sus decenas de fans en las calles de Buenos Aires. Se le ve cómodo y disfrutando de estos momentos en los que firmó autógrafos, hizo dibujos e incluso dijo algunas palabras en español como, te amo. Una imagen positiva en medio del horror que rodea la muerte de Liam. Sus fans se quedan, no solo con su música, sino también con esa dulce sonrisa que regaló a quienes fueron a verle horas antes de su partida y apoyaron en toda su carrera.